el chisme el motoconcho el motoconcho no era él, ahí estaba gregory gregory, uno, dos, la idilla, gregory suba picun ¿y lo que hago ustedes va? se me duele ahí va un poco de petito H.A. Ibarra Aiva Adivant Ahí va, el chuchu, el chuchu, el motocosmo, el otro otro. El chuchu, el chuchu, ahí va, ahí va, el chuchu. El chuchu, el chuchu. El chuchu, el chuchu, el chuchu. Vamos, ahí con los que vienen. La rompieron la defensa, ahí va, Pago de Quimba. Cañicería Quimba, el mejor cañicero del país. Si ustedes quieren una carne, no entiendan. Como quieran, pollo, como quieran, pollo, conejo, como quieran. Quimba te lo pica, quimba cañicería, la carne heredera de fuego como quieras, ahí va, lo loco con la pelota, tirado para allá, se dio un cacazo, uno, ahí viene, uno, dos, Christian, wow, Christian cabeza con la pelota, el picún, ahí va, la irilla, la irilla, la irilla, la irilla, el motoconcho, el motoconcho, el motoconcho, motoconcho falló, ahí va, la irilla, 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 la irilla Arriba que eso es Incluso hay ahí Que eso ya es Ahí ve el pico El pico Uno, dos, tres Ahí Gregorio con la pelota Ahí chupi El motoconjo Ahí viene el otro Ahí va Uno sabe que hacer Tiro Gregorio con la pelota Vamos Gregorio, termina duro El atapó el motoconjo Ahí va La iguilla Ahí va Grita en cabeza Hay tiempo Allá está aquí en Benibanko Ahí Samurai Muñita en el banco Medio adicionado Parece que La semana entera Bueno, esto es frío Y el catúl peli a María Con un nuevo apó Ahora le puede Ahora le cae con Con un apó El atapó Van 6.41 El equipo completo El equipo de los El equipo de los Los calcinteros Los 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 Ese es el contrato, no venga a jugar, ahí va la irilla, la irilla, la irilla. Tú la orilla, ahí es chuti, chuti, chuti. Tira al coqueto, metela al coqueto. ¡Va a ser al coqueto! ¡A coqueto! ¡Ay ay 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 ay, oi motoconjo, moto ponjo, moto ponjo. Materme motoconjo. Mataron al motoconcho, ahí está, de un cuchón a la cabeza, ¡Uy, qué en hielo! El motoconcho está tirado. No te preocupes, que el otro año viene, ¿estás asesperado? ¡Gregory! 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 ¡Rompió la presión! ¡Guau! ¡La irilla! ¡La irilla! ¡La irilla! ¡La irilla! ¡Ay, loco! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El Kimba lo mató! ¡El cañicero Kimba que rebote en el aire, vean! ¡Ay, ay, ay! ¡El Samurai loco! ¡El Samurai loco con la pelota! ¡El Samurai loco! ¡Coqueto! ¡Coqueto! ¡Tira, Coqueto! ¡Tira! ¡Coqueto! ¡Venla, venla, venla! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ahí va! ¡Ay, pavo de Kimba! ¡Caña y sería Kimba! ¡A lo mejor esa es mi sería! ¡Ahí se encuentra pata! ¡Ahí se encuentra carne de rovada! ¡Caña de rey! ¡Caña de conejo! ¡Ahí se encuentra toda la carne que usted quiera! ¡Ahí se encuentra toda la carne que usted quiera! ¡Ahí va el Samurai loco! ¡El Samurai loco! ¡No lo va a ir! ¡Ay, ay, ay! ¡Son las mueras muñas! ¡Uno, dos! ¡Dos! ¡El Samurai loco se ríe! ¡Porque se le cayeron todos los dientes! ¡Vean! ¡El otro, el otro! ¡Ay, ay, ay! ¡El Kimba, pavo de Kimba! ¡No, a los cantanos! ¡Ganado santo! ¡Vean! ¡Vean! ¡No vuelvo apretado! ¡Hacele el baraje! ¡Vamos a ver! ¡Ay, no! ¡No me hay que lesionado! ¡Yo no! ¡Logo! ¡Hay tipo lesionado! ¡Sigue caigando goida! ¡Yo te lo dejé a ti! ¡No caiga esa goida! ¡Calito Meme por ese río! ¡Vean lo que te pasó! ¡Vean lo que se lesionó, eh! ¡El 16, vean! ¡Alto 20, vean! ¡Ey, Kimba! ¡Quimba! ¿Cuándo vas a meter los dos puntos? ¡Dime! ¡Taco! ¡Ey, Coqueto! Coqueto dijo tres rebotes y no metió ni dos puntos pero está bien, Coqueto. Todo el mundo para adelante. ¡No! 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 ¡No!